Culpable se que he sido, pero si he sabido que solo eres tú Lo que yo quiero más, es tú, lo que me hiera el alma Y hoy mi herida sangra, porque me has jurado que no regresarás Para que no te vayas, para que no me dejes Inventaré mil cosas todas, voy a volver algo más para ti Para que no te vayas, y este siempre ha guiado Te guardaré el pasado, tu viento de mi antes, yo estás aquí Te guardaré el pasado, tu viento de mi antes